Me llamo Ile y pues saqué un primer disco que se llama Ilevitame. Sí, en este disco en particular pues hay composiciones mías de mi abuela y mi hermana y de gente que admiro y que quiero mucho. Las de nosotras, las mujeres, pues sí, son diferentes facetas de la mujer, situaciones complicadas que la gente a veces lo ve como algo romántico, pero a mí pues es que no puedo ver el maltrato emocional como algo romántico, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que, como te decía, la sociedad nos ha acostumbrado a aceptar el abuso, la violencia cuando en realidad es algo que no está bien y tenemos que buscar la manera de demostrar que son cosas que no podemos aceptar, que no podemos permitir.